¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Despierten! Desde Navolato vengo, con el permiso de la Mesa Directiva, con el permiso del Pueblo de México. Adelante, diputado. Que coman los que nos dan de comer, Andrés Manuel López Obrador. La pesca y la acuicultura pueden contribuir más a la mejora de la seguridad alimentaria y nutrición a escala mundial. Pero deben intensificarse los esfuerzos a fin de garantizar que el futuro desarrollo sea eficiente, inclusivo y sostenible. Mi iniciativa, ya la traje anteriormente a tribuna, es que vuelva a ser la Secretaría de Pesca. Anteriormente ya había sido. Después de secretaría, fue subsecretaría y ahora es una comisión. Ojalá mañana no sea simplemente una oficina. Hoy, más que nunca, decirles a ustedes que ocupamos su apoyo, ocupamos su respaldo para esos que nos dan de comer. El futuro de la proteína, de la alimentación, está en el mar. Y por qué no darle la importancia al mar, a los campos pesqueros. Los campos pesqueros sufren hoy el abandono y están en esos pueblos abandonados que ocupan de la ayuda nuestra. Y hoy es el momento, es hoy el momento de que todo el tablero esté de verde. Que todos votemos a favor por esta iniciativa y la pesca. Que se saquen un 10. Esta iniciativa fue aprobada con toda la situación parlamentaria. Y donde se atoró fue en el presupuesto. Pedirles que no se vuelva a atorar en el presupuesto. Llamarle a la comisión de presupuesto que nos las apruebe, para que la pase al pleno y aquí la votemos todos. En el presupuesto tenía nada más 8 millones y medio. Y pregunto, ¿qué son 8 millones y medio de los 9.3 billones que hoy estamos aprobando? Absolutamente nada. Entonces pues, depende de la voluntad nuestra. Y le pedimos al gobierno federal, le pedimos a Claudio Chetman, le pedimos a la Secretaría de Hacienda y a todos que haya voluntad política para que vuelva a ser la Secretaría de Pesca. Y en esa voluntad política, así como hemos creado la Secretaría de la Mujer, Anticorrupción y Buen Gobierno, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, también esta Secretaría sea aprobada. Decirles pues, que la pesca y la acuacultura son hoy en día actividades fundamentales, tanto como el desarrollo de quienes en ellas trabajan de manera directa, como son nuestros pescadores, como para la población en su conjunto y en lo general. El panorama que presentan estas actividades urgen de nuevas acciones para la atención de la demanda creciente de alimentos de una población que está en aumento. Hay aún sobreesfuerzo pesquero que amenaza con hacer insostenible la producción pesquera y que por su dimensión requiere de un ordenamiento necesario e impostergable. La FAO ha precisado que las actividades enfrenten retos de naturaleza muy diversa para alcanzar el desarrollo ordenado y sostenible. Asimismo, hay cambios en esta composición, en las capturas, lo que los obliga a convertirse tecnológicamente para poder pescar nuevas especies. Expone que la vulnerabilidad del sector se vea asentuado por la carencia de estrategia de adaptación, sistema de gestiones de riego de desastres y ausencia de mecanismo de aseguramiento de los medios de producción de la pesca y la acuacultura. Desde esta visión integral, este enfoque pretende atender aquellas legítimas demandas y requerimientos para el desarrollo pesquero y acuícola. Es la hora de ir a apoyar esta iniciativa. Esto, a ustedes, gracias a que se implicaron en alternativas de fomento y estímulo a la organización y ordenamiento de estas actividades pesqueras y acuícola. Los resultados obtenidos dicen que fue una etapa donde la visión de una secretaría fue posible atender el número de organizaciones y dar causa así a nuevos proyectos específicos de desarrollo para la pesca y la acuacultura. Por último, la creación de esta secretaría de pesca representaría una alternativa más articulada para el recaste de este sector pesquero. Esto justifica el planteamiento enunciado. Es así que la presente iniciativa propone determinar en la Ley Orgánica de Administración Pública la creación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura. Sea por el desarrollo sustentable de las actividades pesqueras y acuícolas. Sea por la soberanía y autosuficiencia nacional alimentaria. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Ánimo y repito, compañeros diputados, sáquense un 10 por el beneficio de los campos pesqueros y la alimentación al pueblo de México. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.